¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Total y Accurate Battle Simulator, gente! ¡Tengo nuevos mods instalados! ¡Pero no son tropas! ¡No son cosas raras! ¡No son cosas normales! ¡Son nuevos mapas! ¡Mira! ¡Han añadido, bueno, han añadido en mods los mapas antiguos! ¡Los mapas de la primerísima generación! ¡Madre mía! Este me acuerdo que me cejaba la vista. Era el mapa más verde y más extraño que he visto en mi vida. ¡Dios mío! Y está uno de los mapas más chulos y más misteriosos de todos, que es el cual quiero protagonizar hoy, que es el mapa de la pirámide. ¿Recordáis esto, gente? Bueno, si es que esto hará 40.000 años, es que de verdad estaba por aquí. Aquí peleaban todos los bichitos, se liaban a palos y había una pirámide gigantesca. ¿Y recordáis lo que pasaba? Si alguien caía dentro de la pirámide, pues ahora mismo lo vamos a ver. A ver si chusca, gente. A ver si chusca. A ver si pasa lo mismo, porque pasaban cosas. Pasaban cositas. Voy a ponernos cuantos más de bichos por aquí. Ponemos uno aquí y otro aquí. Y si caía alguien a la pirámide, pasaba una cosa. ¡Se han caído dos! La maldición del faraón salía de la pirámide. Y era una especie de peste, una especie de muerte, una especie de maldición que mataba a todo lo que encontraba a su paso. Mira, 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 mira cómo va avanzando, cómo va avanzando, cómo va avanzando el bicho de la muerte. Y los mata absolutamente a todos. Esto es absolutamente espectacular, gente. Pero quiero aprovechar estos mapitas no solo para crear maldiciones. Oye, ¿y la maldición matará a un superhéroe, gente? Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a poner un superhéroe por aquí. Vamos a poner otro superhéroe por aquí. Y a ver si da tiempo a la maldición actuar para salir a matarlos. No sé, ¿ese superhéroe se ha caído? No, no, no. Este se ha quedado quieto. Tiene demasiado miedo a la maldición. Mira, 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 ahí empieza a venir, ahí empieza a venir. ¡Buah! Cómo arrasa con absolutamente todos. A ver, a ver, a ver, tenemos que ver el choque. Está persiguiendo al superhéroe. ¡Está persiguiendo al superhéroe! No sé qué hace, no sé qué hace. No sé si lo está matando, está intentando cazarlo. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! Le ha sacado el alma al superhéroe. ¡Dios mío! Y el otro superhéroe, ¿dónde está? Pero si este está vivo. Este se ha quedado quieto. 3.000 de IQ. 3.000 de IQ para él, gente. Vale, pues este era uno de los secretos del mapa este de las pirámides, ¿no? Y a mí se me ha ocurrido, pues, hacer peleas encima de la pirámide. Uno contra uno, como en el cielo. Pero en vez de en el cielo, encima de la pirámide. Y el que caiga, se muere. ¿Lo que pasa? A ver, a ver, a ver. Podemos poner, por ejemplo, un boxeador contra otro. A ver quién es el primer boxeador que cae. Lo que pasa es que aquí no lo podemos poner porque se caen los dos. Son bobos y llaman a la maldición de la muerte, ¿no? Y, bueno, hay que ponerlos un poquito más así. Un poquito más así. Y el primero que se despeñe, pierde la batalla. Venga, mis boxeadores. Vamos a ver quién gana. A ver quién tira, quién toma. ¡Ay, no! El azul se ha caído. El azul se ha caído. A ver, ¿se puede subir? El rojo se tira por él. Venga. Da un saltito para atrás. Cuidado, azul. Hijo mío. Se va a matar. Se va a matar batalla en la cima de la pirámide. Oye, ¿veis? ¿Veis lo que yo digo? O sea. Pero, ¿para qué salta para atrás, compañero? Hombre, que estamos en la pirámide de Tutankamón. Está por aquí la maldición. Tienes que mantenerte arriba. Tienes que intentar ganar. A ver, boxeador contra taekwondista en lo alto de la pirámide. A ver quién tira a quién. A ver quién es más poderoso. Yo creo que en vez de... Es que sí se van a matar muy rápido, gente. Se van a dar... ¡Hola! ¡Toma! ¡Gana el boxeador! ¡Menudo palo lo ha metido! Creo que deberíamos... A ver, voy a probar así. Voy a ponerlos modo inmortal. El primero que llegue al suelo no va a morir. Pero el primero que llega al suelo pierde. A ver si así aguantan mejor. A ver si así aguantan bien. ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Venga! A ver quién tira a quién. ¡Cuidado, no! ¡El boxeador lo tira para adentro! ¡Dios mío! El taekwondista le pega una patada en la barriga desde atrás. ¡Hola, hola! El taekwondista empieza a tirarlo para abajo. El primero que toque el suelo se muere. El primero que toque el suelo se muere. ¡Venga! Se siguen pegando. Siguen bajando escalones. ¿Quién será el ganador? ¡Toma! Menuda patada en el cogote. ¡Le ha metido! ¡Y el boxeador! ¡Boba! ¡Pierde! El taekwondista es el rey de la pirámide. ¡Montón de aplausos, gente! ¡Por favor! ¡Montón de aplausos! ¡Grande! ¡Grande! 800 trillones de ley por él, ¿eh? Ha sido una patada magistral para lanzar a su adversario lejos de la pirámide. Espectacularísima. Oye, pues esto mola, ¿eh? Gente, estos desafíos. A ver, espartano. Contra espartano. A ver quién gana. Bueno, oplita. A ver quién es el que primero cae. No, pero no os caigáis para abajo. Vamos. No os caigáis. Bueno, el que se caiga al medio también muere. El que se caiga al medio también pierde. A ver, mucho cuidadito. El azul está cayendo. El azul está cayendo, pero está subiendo escalones. Le quita la posición del azul al rojo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tropezón. El que dé un tropezón se mata. El que dé un tropezón se mata. O el que le dé una patada al otro bien dada. ¡Ay, ay, ay! Lo que pasa es que también algunas batallan. ¡No, no, 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 no! El rojo lo ha empujado. Ha dicho, esto es espartano. ¡Ay, mira cómo rueda! ¡Ay, ay, ay, ay! Y perdió. Batalla en la cima de la pirámide ganador. El espartano de color rojo. ¡Grande! Vamos. Montonazos de aplausos por cada ganador, gente. Oye, esto hay que hacerlo más veces, ¿eh? Me parece súper divertido. Quiero que me pongáis 800.000 millones de batallas que queráis ver en la cima de la pirámide en los comentarios, ¿vale? Y en los siguientes episodios la recreamos. A ver, un berserker. Este salta como un loco contra un cabeceador. ¡Dios! ¡Cuidado! Oye, el cabeceador aquí será buenísimo, ¿no? Porque no lo toma. Le mete un castañazo el otro. Bueno, pero es que el berserker salta mucho. ¿Qué criatura será más poderosa? Aquí, como el berserker de un salto, se va a pasar por todo y se va a tirar para abajo. Ya veréis. ¡No! ¡Hijo mío! Es que eres muy bobo. ¡Hala! ¿Qué ha hecho? ¡Ay, no! ¿Qué ha hecho? ¡Qué ha atravesado! ¡Ha atravesado la pirámide por dentro! ¿Pero qué? Ese tío es mago. ¡Hala! Y al final gana y el cabeceador se pega contra el suelo. Pero, ¿qué harías? Este tío es tramposo, ¿eh? Esto, ¿a qué ha pasado algo raro? Gente, ¿ha atravesado la pirámide desde dentro hacia afuera? ¡Ay, brujo! ¡Brujo! Vale, bichos que saltan mucho. Mejor no jugar con ellos. Un ninja contra un monje. Vamos a ver. Digo yo que el ninja ganará, ¿no? Digo yo que el ninja ganará porque los shurikens tienen un retroceso. Pero cuidado que como el monje te dé un palo, te vas al pozo, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, 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 sí. El ninja gana. El ninja aquí es bueno. El ninja aquí es bueno. Los shuriken tienen buen retroceso. Hacen bajar poquito a poco los escalones de la pirámide a sus rivales. Te tira... Le acabo de tirar... Me acabo de tirar shuriken de espaldas. Pero bueno, pero es un chulo, ¿eh? Es un chulo. Y baja otro escaloncito. Intenta resistirse. Intenta trepar. Pero no, no, no. Cada vez está bajando más escalones. Cada vez está... ¡Ay, no! Le ha puesto el culo este. Se ha quedado... ¡No! No llegan las patitas. No le llegan las patitas. Ay, sí, sí que le llegan. ¡Vamos! Sigue bajando escalones. Sigue tirándolo con el retroceso de los shurikens. Y solo falta un escalón para ganar. ¡Ojo, ojo! Que aguanta. ¡Ojo, que aguanta! ¡Ojo, que aguanta! ¡Que gana! ¡Que gana el monje! ¡No! ¡No ha tocado el suelo! ¡Vay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Uy! Si le llega a meter el palo por ahí y pegarle un golpe y bajarlo de golpe... Bajarlo al momento... Hubiese sido una remontada espectacular. Pero el ninja es poderoso, ¿eh? El ninja es poderoso, gente. Un samurai contra... ¿Contra quién lo podemos poner? ¿Contra un hobbit? Un hobbit... A ver, el hobbit... Cuidado, ¿eh? Que se te tira el cuello, te empieza a morder... Empezáis a rodar los dos para abajo... Y el primero que toca el suelo se muere... ¡Aca! ¡No, no! ¡No, hobbit! ¡Hijo mío! ¡Ay, Dios, cómo rueda! ¡Ay, no! ¡Pero no! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Se ha quedado en el último escalón agarrado con el cuello roto, por supuesto! Y el samurai viene a por él... ¡Ojo, que le hace la tancadilla y le gana! ¡Ojo, cuidado! ¡Muérdele, hobbit! ¡Muérdele la cabeza! ¡Ay, Dios mío, que le gana! ¡Que lo está tirando! ¡Que está un escalón por debajo! ¡Oh, cuidado! ¡Que pierde! ¡Que va a perder! ¡No! ¡El primero que toca el suelo es el samurai! ¡El hobbit! ¡Gana la batalla! ¡No te puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Y además aún, mira, se ha quedado subido en la espada... ¡Y aún no ha tocado el suelo! ¡Qué grande! Oye, gente, como este vídeo no tenga 800 millones de likes, no os vuelvo a traer este modo en la vida. ¡Esto es divertidísimo, tío! ¡Ja, ja, ja! Y aquí podemos añadir también dioses, podemos añadir también mods. Vamos a poner un rey contra algún bicho gordo también con una espada. Por ejemplo, una reina pirata, un rey contra una reina pirata. A ver quién gana, a ver quién es más poderoso. ¡Ojo, cuidado! Que están empezando a bajar escalones, ¡vamos! ¡Oh! La reina pirata le pega un primer guantazo, pero ¡uy! ¡Uy, uy, uy, el rey! ¡Uy, el rey! ¡Este tiene aquí poca estabilidad! ¡Ay, uy, ay, uy, ay! ¡Y se mató! ¡Gala la reina pirata! A ver, segundo intento. Podemos hacer al mejor de tres, al mejor de cuatro y todo. Cuidadito, el rey ahora ha mantenido la estabilidad. Es que como el rey te pega un buen golpe, te manda a China. Cuidado, cuidado. Aquí viene de nuevo, aquí viene de nuevo. ¡Oh! La otra salta le mete tres bombazos o treinta bombazos. El rey se aturde, se rompe el cuello, empieza a rodar. ¡Uy, uy, uy! Mantiene el equilibrio, mantiene el equilibrio, mantiene el equilibrio. ¡Oh, no! Toca el suelo. Gana dos veces la tía esta. A ver, la tercera va la vencida. El que gane ahora la gana todas. Es que yo creo que el rey es bueno aquí, ¿eh? Porque mete unos espadazos que como te dé fuerte, te manda a volar, pero vamos, te manda al suelo de una. ¡Ay, ay, ay! Pero justo lo hemos topado con una tía muy ágil. Bueno, muy ágil. Justo digo que es muy ágil y baja rodando las escaleras, tío. De verdad. Vale, gente. A ver, a ver, a ver. Un momentito. ¿Quién más podemos poner por aquí? Dejadme, como ya he dicho, treinta mil sugerencias, ¿eh? Quiero ver batallas épicas. Y si no se me ocurre alguna que sea súper épica, pues haré caso de todas las vuestras. A ver, ponemos a Thor. ¡Duelo de dioses, Thor contra Zeus! ¿Quién gana? ¡Ay, pero es que Thor invoca un rayo de primeras! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ojo! Pero Zeus es inmune a los rayos. No se ha caído del primer escalón. Es de sube para arriba. A ver quién gana. ¡No! ¡Martillazo! ¡Cuidado, Zeus! ¡Cuidado! ¡Ay, oh! ¡Toma, martillazo! ¡Venga, Zeus, para tu casa! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Thor gana! Ese martillazo es demasiado poderoso, gente. Ese martillazo tumba cualquiera. Uno que es inmortal en este modo de juego es el Dova King, ¿no? El tío del Skyrim. A ver, vamos a ponerlo contra un velociraptor, por ejemplo. Le mete un furroba. ¡Ay! No le ha dado. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! No le ha dado el grito, tío. No le ha dado el grito al velociraptor. ¿No le afecta? ¡Joder! ¿En serio le hemos puesto contra el único al que no le afecta? A ver, vamos a ponerlo contra un pequeño tío de estos. Este es que digo yo que ganará a todos, ¿no? ¡Fuuu! ¡Roda! ¡Hala! Venga. ¡A rodar! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Oye, pues no es tan poderoso el grito, eh. No es tan poderoso el grito. Vamos, compañero pequeño Skyrim. ¡No! Y cuando va a atacar para abajo, no da en línea, en línea vertical, sino que da en línea recta. En línea horizontal. Por lo tanto, ¡ay! No es tan bueno como yo creía. No es tan bueno como yo creía. En el cielo es Dios, eh, porque es una Simple línea recta, ah, y ha ganado La batalla, pero, ah, no es tan Bueno como yo creía, gente, creía que Iba a ser mejor, a ver, contra este ¡Bumba! ¡Hola! Este se ha quedado bien, eh, es que depende También de la fuerza y la resistencia Que tengan los rivales, ¡ala! Este se ha roto las dos rodillas Maravilloso, mi pequeño Dova King, eres el mejor A ver Si es que podemos añadir Todas las tropas de los mods, tío Mirad, aquí este tío es nuevo Que era un ladrón, lo podemos Poner contra el carnicero A ver quién gana, y probar Todas las nuevas tropitas, a ver Quién es el rey de la pirámide Ay, cuidado que este te robaba Las armas, eh, cuidado que este te robaba Las armas, y este te metía un cuchillazo Que salía sangre, toma, golpe lo guavilloso También esquivaba El ladronzuelo, eh, cuidadito con esos Saltos para atrás, ladronzuelillo ¡Uah! ¡Toma! Con el machete de carnicero le ha dado Ay, 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 sale mucha sangre Está empezando a caer, cuidado ¡Oh! ¡Le ha robado el machete! ¡Le ha robado el machete el ladrón! ¡Qué grande! Y ahora la sangre a quién le sale, eh Cuidado, cuidado, no os caigáis ¡Oh! Lo machetazo en una pierna El ladrón es muy listo Le ha dado en la parte de atrás de la pierna Para que no pueda mantenerse en pie Le va a dar otro machetazo ¡Toma, toma! ¡Dios! ¡No! Pero el ladrón esquiva Y da pequeños saltitos hacia atrás Lo cual le hace caer ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Ahora se ha caído el carnicero Mucho cuidado Mucho cuidado Ahí da otro saltito Están los dos bajando prácticamente al compás ¿Vieron? Ya solo faltan dos escalones El próximo que salte se muere El próximo que salte se muere ¡Cuidado! ¡Carnicero! ¡Ay, ay, ay! Un escalón y tiene una pata afuera Un escalón y tiene una pata afuera Le da en todo el cuello Con el cuchillo de carnicero Recién robado ¡Ah! ¿Quién va a caer primero? ¡Vienen los dos a la vez! ¡Ah! Este ha dejado el tobillo ¡Jue carnicero! ¡Hijo! ¡Menudo equilibrio! Le ha servido para aguantar Un segundo más Y va a caer primero El ladrón Se rompen las dos rodillas Y victoria Para el equilibrista Carnicero de la muerte Espectacular Las batallas en la pirámide Tío, me lo estoy pasando increíble Gente, por favor 800 millones de likes Yo traigo otro vídeo Pero vamos, yo mismo A ver, alguna otra cosa Espectacular Vamos a probar a alguien poderoso Lo malo es que no podemos añadir Bichos gordos, ¿no? Si añadimos, por ejemplo Un esqueleto gigante aquí Y un bob aquí Pues bueno Oye, sí que se puede añadir La verdad ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién gana de estos dos? Toma palo Ay, le impunde miedo Ah, cuidado con los esqueletillos Ay, lo malo también Es que estos gigantes Eh, como tienen tan poca estabilidad Se caen de un golpe Ojo que Bob Aún no se ha caído, eh Parecía que sí Uy, uy Ha puesto el pie en el suelo No, no, no lo ha puesto Ay, no Ay, sí Sí, no Sí, sí lo ha puesto Ha perdido Bob Pero es que el esqueleto no vale Es que impunde miedo Eso está roto, eh Eso está roto A ver, el Shogun No, el Samurai Gigante Estos dos están más igualados Bob contra Samurai Gigante Duelo de gigantes En la cima de la pirámide Gente, venga Toma arbolazo Ojo Ojo que el arbolazo También tiene retroceso Y hace muchísimo daño Ay, 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 ay ¿Quién gana de los dos? ¿Quién gana de los dos? Cuidado que este se ha caído de boca Y va a empezar a rodar Por la colina para abajo Uy Si le llega a dar eso En la cabeza, Bob Si le llega a dar eso Lo despeñas vivo Ay, toma No, Bob Pero dale hacia el otro lado No, no hacia adentro No hacia afuera, hijo mío Dale hacia afuera Cuidado que estás cayendo Poco a poco Ahí, muy bien Así, así Le tienes que dar De dentro Para afuera Muy bien, muy bien Bob, vamos Estamos contigo Toma Bob y Joe La batalla en la pirámide grande Toma No Joe Cuidado Ha tocado el suelo Y ha perdido Toma Y esa de regalo Ala Ala Y ahora En el culo Vamos Dale Toma Azote espectacular Y victoria Para nuestro pequeño Bob Gente Espectacular Increíble Ese último golpe en el culo Lo mejor del día Lo mejor del día Lo ha dado pero bien, eh Encima es que se ha puesto En la posición perfecta, tío Exijo la repetición De ese maravilloso movimiento Ha sido Increíble Ala Y ahora En el culo Vamos Dale Toma Pero bueno Gente Que os ha parecido ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido Con las batallas En la cima De la pirámide? Si ha sido así Por favor Dejad 800 millones De likes Y las volveré A traer Con todos Los bichos Que me pongáis En los comentarios Haremos en un futuro Otro episodio Y vamos Esto va a ser epiquísimo Ya lo veréis Ya lo veréis Y jugaremos también Los nuevos mapitas Que me he descargado Que son un montón Lo que pasa es que Este de la pirámide Me ha parecido súper llamativo Lo echaba demasiado de menos Con la maldición Y con las batallas De despeñarse para abajo Es que es maravilloso De verdad Pero nada más Gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis echado Una buena risa Como siempre Ay Que lo ha agarrado una pata El hobbit Vamos hobbit Tú puedes con ese granjero Venga la batalla final Está aquí Como siempre Compartid el vídeo Dejad millón de likes Que ya sabes Que ayuda muchísimo Mil gracias A todos los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente ganador De esta última batalla Apuesto por el hobbit Mi vida Apuesto por el hobbit Mi vida No Y pierde Será bobo Caguin Oye pues el hobbit aquí es bueno Se te engancha la cabeza Y no te deja respirar Hasta el siguiente vídeo Gente Adiós Música Gracias por ver el video.